Miércoles 16 de junio, queridos espectadores, volvemos a la cita normal y habitual con la información aquí en Canal Sierra de Cádiz. Ya saben, ayer interrumpimos esta cita normal por esas casi cuatro horas en directo que en este mismo tiempo, ya que coincidía en horas, en este mismo tiempo hicimos sobre el chef Sierra de Cádiz, sobre la segunda edición de esta cita que tan importante está siendo para nuestra comarca cada vez más. Con lo cual tuvimos que colgar por un día esa atención que dejamos y que tenemos siempre para con la actualidad en la comarca de la sierra. La tuvimos que dejar de un lado, sin perderla de vista, eso sí, sin perderla de vista, pero con la intención, como os digo, de llevaros esa cita importante, en la que ya lo pudieron ver durante casi cuatro horas de directo, pudieron ver quiénes han sido los profesionales del sector de la hostelería, que han sido reconocidos en nuestra comarca. Hoy volvemos a la cita normal, a la cita habitual, en la que hablaremos de la actualidad de la comarca de la sierra y estaremos pendientes de que hoy es miércoles, de que los datos del COVID son importantes, de que son importantes para tomar nuevas medidas y aunque nuestros municipios están lejos de esas medidas y nuestra comarca cada vez mejora un poco los datos, bueno, pues conviene estar pendiente, no vaya a ser que aparezca un brote fuerte en algún sitio y siendo nuestros pueblos pequeños, con algunos casos ya superan las tasas de mil y se podrían tener que aplicar medidas. De momento no es la situación y no parece que vaya a serlo. Hoy nos resulta muy llamativo, o por lo menos nos requiere nuestra atención más que llamativo, o sea, la expresión requiere nuestra atención ver cómo evolucionan los datos generales, toda vez que ayer, aunque no tuvimos programa en el propio programa que había del Che Sierra de Cádiz, ya os lo comentaba por encima, toda vez que ayer conseguimos en la comarca de la sierra bajar de los 250 casos activos, exactamente tenemos 223 ahora mismo, y bajar de la tasa 200, que ya es un paso importante, la tasa de 200 contagios, el objetivo es llegar o bajar pronto a la de 150 como mínimo, pero toda vez que eso lo conseguimos ayer, hoy toca ver si conseguimos que se consolide esa bajada. Y de los 223 casos activos que tenemos en la sierra, que 88 son de esta semana, y por tanto 135 de la anterior, pues ver si esa tendencia que ya estamos viendo a la baja se sigue confirmando, ya que de seguir esta línea, solo esta línea, no sería casi necesario que mejorara la cosa, pero solo conseguir esta línea, la comarca de la sierra en menos de una semana se podría poner en torno a una tasa de 150, como decimos, que ya sería algo muchísimo mejor. Prestaremos especial atención, bueno, a municipios como Prado del Rey, donde queremos ver si ya se confirma que no va a haber más subidas y que empieza por lo menos la fase de estabilización y bajada, tiene 34 casos activos, 608 de tasa, ver qué sucede en el gastor, donde últimamente ha subido la tasa y tiene una tasa de 404, en espera que no termina de tirar para abajo, aunque los datos de la última semana empiezan a ser positivos y tiene una tasa de 413,5 con 16 casos activos, 5 son de esta semana, 11 de la anterior. Todo se supone que tiende a seguir mejorando en espera, algo que ya está pasando. Estaremos pendientes, por supuesto, del pueblo que tiene la peor situación ahora mismo en cuanto a COVID en la comarca, Algar, con una tasa de 1.680,7, 24 casos activos. Sí que es cierto que está abandonando tasas peores y sí que es cierto que de esos 24 casos activos, 6 son esta semana, 18 en la anterior. De seguir la cosa normal, pues en una semana solo Algar podría ya llegar a la tasa de 800, es decir, reducir a la mitad lo que tiene actualmente, en solo una semana. Hay que estar pendientes. Y también prestaremos especial atención a Arcos de la Frontera, donde ya hay una tasa en torno a 300, en concreto 301,8, 93 casos activos que tiene Arcos, que son 25 de esta semana, 68 de la anterior, por tanto las perspectivas, si la cosa sigue igual, no mejora como está mejorando, sino que sigue igual, de aquí a una semana pues también son buenas para Arcos, en concreto. Tranquilamente se podría ir a una tasa de 150, o sea que podría ir la cosa bien. Vamos a ver si hoy se sigue consolidando esa bajada de datos, se sigue dando esa situación, que sería genial, que sería estupendo, y que pues conllevaría esas mejoras que estamos diciendo en la comarca de la sierra. Ya recuerden que ya estamos en el nivel 2 de alerta sanitaria. La semana pasada dije, con la tasa que tenemos, no creo que bajemos de nivel de alerta sanitaria, y bajamos. Hoy se revisa, hombre, hoy sí que digo que no creo que con una tasa 200 bajemos otro nivel de alerta sanitaria. Entiendo que tampoco lo vamos a subir, pero como hay otros factores de los que dependen estas decisiones, pues no puedo vaticinar nada, en concreto por ejemplo situación hospitalaria, otros datos que hacen que no se pueda aventurar que va a suceder del todo. De cualquier forma, estaremos pendientes de esos datos. Hablaremos de vacunaciones porque hay novedades, porque ya otros grupos de edad pueden vacunarse. Y doy fe que se puede pedir cita, o sea, que es complicado, que hay que estar pendiente, que hay que darle una vez, otra vez. Sí, pero cita se pueden pedir. Lo digo por experiencia propia, porque a mi grupo le tocaba ayer la vacunación, y bueno, le tocaba pedir ya las citas de la vacunación, se podía desde ayer, desde primera hora la página parecía caída, costó trabajo, pero bueno, yo por un lado la buscaba y por otro mi mujer, que suele ser más insistente que yo, la verdad, ella consiguió la cita, para mí. Así que se puede, lo hizo a través de la aplicación de ClickSalud, se puede. Ni siquiera llegamos ni a intentarlo por teléfono, porque al final probamos las app, tanto Salud Responde, que estaba caída, como ClickSalud, y al final pudimos con ClickSalud, con lo cual os digo que os doy fe de que se puede. Si todo sigue bien, el próximo lunes un servidor será un vacunado más con la primera dosis, entiendo que de Pfizer o de Moderna, porque es lo que se está anunciando por grupo de edad. O sea, que la vacunación sigue adelante, nos va a llegar ya hasta los que lo veíamos muy, muy lejos, ¿no? Pues sigue adelante. En concreto ya se puede desde el 82 y los años anteriores, 82, 81, 80, 79 y el resto de años. Hoy, si os parece, os recordaré los teléfonos donde, si estás en esa franja de edad, crees que te tendrían que haber llamado y no te han llamado, donde te puedes informar en la comarca de la sierra, os los volveré a recordar hoy. Será un poquito más adelante. Y os daré más datos, como digo, de las vacunaciones que no paran. Eso es algo bueno. Por lo menos ese es el colchón, la tabla de salvación a la que hemos decidido acogernos hace mucho. Por tanto, ahí estamos pendientes de cómo evoluciona. Ya se van cumpliendo hitos, ya nos vamos acercando a datos que son los que pretendemos. El 70% de la inmunidad total está lejos, es verdad, todavía está lejos. Pero sí que es cierto que se ha sobrepasado el 25% a nivel estatal y que más del 50% ya tiene al menos una dosis. O sea, en camino vamos. Y ahora parece que hay rapidez en cuanto, o por lo menos parece que hay más rapidez que en otros momentos, en cuanto a vacunaciones masivas y demás. Bien, hablaremos de eso. Hablaremos de otras cuestiones que irán surgiendo también sobre la marcha, que para eso es un espacio de información en directo. Pero quiero comenzar la jornada de hoy con una primera conexión, que nos vamos a ir hasta Prado del Rey, donde ante la mejoría que están produciéndose en cuanto a los datos y demás, pues como en otros municipios, intenta recuperar su vida normal. Y una de las actividades que ya se está, por lo menos, planteando, poniendo en la mesa, es el Cante por Serrana y quiero que Isabel Blanco, teniente de alcaldesa de la localidad, pues nos explique cómo va este asunto. Para hablar de ello tenemos con Isabel a nuestro compañero Juan Manuel López, a Curro, que nos puede contar. Vamos a escucharlo. Bueno, y si hay un referente en el flamenco, en la Sierra de Cádiz, ya no en la Sierra, sino en la provincia, incluso podemos decir en Andalucía, es el Cante por Serrana en Prado del Rey. Estamos aquí con la teniente de alcaldesa, con Isabel Blanco. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tenemos aquí la base del 45 Certamen de Cante por Serrana de Prado del Rey, donde Isabel nos va a contar las novedades que hay para este año. Bueno, este año y sobre todo debido a la pandemia, pues no va a haber semifinales como otros años y se harán, los artistas enviarán aquí un vídeo al ayuntamiento y una comisión pues será la encargada de seleccionarlo. La final será el viernes 28 de agosto y después, como novedad también este año, podemos hacer un festival de Serrana que se da el 29 sábado. Entonces, hemos dividido en dos días la celebración del concurso que, como sabes, tuvo que suspenderse el año pasado por la pandemia. Además, es un concurso que guarda el guardián de nuestras tradiciones, como es el Cante por Serrana, único por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí es nacional, es el único concurso nacional de Cante por Serrana que hay en España. Nosotros, pues ya ves, en la 45 edición, pues tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial y gracias a ello, pues también estamos haciendo que este concurso pues vuelva a tener el... bueno, a estar entre los primeros dos concursos que hay a nivel nacional. Además, tiene unos premios bastante importantes, ¿no? Bueno, eso intentamos. Bueno, el arte es difícil de cuantificar, pero bueno, el premio Alcante por Serrana, el primer premio está dotado con 2.000 euros, el segundo premio con 1.400, luego está el premio Alcante Libre, que también son 1.200 euros, creo recordar, y luego para los finalistas también hay un pequeño asceso. Y hay también un premio para los menores de 25 años que no puedan llegar al final, pero que tengan la calidad suficiente como para poder estar ahí, vamos. Y se le da un premio para fomentar el Cante por Serrana entre los más jóvenes. Porque el jurado este año, ¿quién lo compone, Isabel? Pues el jurado, como otros años, es más o menos el mismo que este año. Estamos pendientes también de, bueno, por las condiciones de la pandemia, pues está cerrado, pues, de Villamartín, de Ronda, catedrático, de flamenco, pero claro, dependiendo de cómo esté... Vamos, en definitiva, entendido en el Cante de la Andela. Sí, sí, son expertos, vamos. Son expertos en este cante, de flamenco, y en especial en este Cante por Serrana. Hombre, el Cante por Serrana es un concurso nacional que tiene ya un nombre. No vamos a decir que puede ser el Cante de las Minas que hay en Murcia, pero es el que más se acerca a este concurso, ¿no? Hombre, estamos el de Peteneras, que está en Paterna, también es importante, y bueno, es muy importante, y el nuestro, pues, pretende que también esté a ese nivel. Nosotros, eso, nuestro afán es que ese cante tan nuestro, ¿no?, de la serranía de Rondegrasalema, pues, no se pierda, y bueno, como sabes, pues, que muchos de los grandes cantadores de flamenco, pues, lo han cantado en su repertorio, y es un cante difícil, es un cante duro, se suaviza al final, pero, claro, es difícil de cantar. Entonces, pues, es difícil de tenerlo en un repertorio, pero nosotros estamos intentando que sea conocido a nivel nacional. Damos fe porque hemos tenido oportunidad de cubrir varios años el concurso de Cante por Serrana, y los participantes siempre coinciden en lo mismo, que es un cante muy, muy difícil, es uno de los palos del flamenco, quizás, de los más difíciles, entre los dos o tres más difíciles que hay, y tienen que estar muy especializados en ello para poder estar a la altura de lo que el cante merece. Sí, eso es lo que nos dicen sobre todo. Hay algunos de los cantadores que vienen que llevan todo el año estudiando ese cante específico para el concurso. Son muchos también los que se han presentado varios años y han ido evolucionando y luego han conseguido el premio. Por eso, bueno, es un, digamos, un maratón, ¿no? Van viniendo, van viendo y luego van formándose y luego, pues, bueno, casi todos los que se empeñan y trabajan este cante, pues, bueno, luego tienen su recompensa. Bueno, la verdad que, como bien decía Isabel, es que hemos hablado otros años con participantes y nos han dicho que incluso han venido dos o tres años a aprender, a ver de gente que ha ganado concursos. Afortunadamente tenemos gente por aquí de la zona, por ejemplo, quiero recordar a Carlos de Borno, que ganó un año y vienen a ver cómo es y después ya vienen preparados porque no es un cante, no es un fandango o no es una soleada, sino es un cante que hay que estar muy preparado. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que ese es el reto. El reto este año va a ser el tema de, por la pandemia, como te digo, que hemos reducido las semifinales, es poder advertir esa categoría o poder ver esa calidad a través del vídeo que nos manden. Hemos puesto algunas especificaciones para evitar que hagan un montaje, sino que se vea lo más puro posible para poder seleccionar a los finalistas que luego vendrán el viernes 27 a la gran final. ¿La final que será en la plaza o en el teatro? En la final va a ser la plaza. Para nosotros, el año pasado y otros años, bueno, que retomamos la plaza, además con las medidas COVID, lo recomendable es que sea en un lugar abierto y así lo vamos a seguir. Vamos, tendremos que continuar tomando las medidas que tú sabes de seguridad, que se respetan escrupulosamente y por eso también otra cuestión por la que nos hemos dividido en dos para que ningún aficionado a la menga se la pueda perder. Porque además, el día del Festival de la Serrana tendremos algún artista de renombre y además el ganador del primer premio, el Cante por Serrana, pues también actuará el sábado. Pues nada, Isabel, muchas gracias por darnos esta información y tenemos una cita este verano con el Cante por Serrana aquí en Prado del Rey. Bueno, pues esa cita de la que nosotros daremos cuenta seguro antes de que llegue y en el momento en que llegue. Prado del Rey fue ayer una de las protagonistas finalmente en el Che Sierra de Cádiz y lo fue porque una de sus vecinas, una de las pobladoras, obtuvo el primer premio, en este caso, al plato de tradición, Carmen Tamayo. Ella fue una de las premiadas en este concurso, un concurso que llegaba a su cuarta edición. La tercera fue fastidiada, jodidilla por el tema de, permítanme la expresión, por el tema de la pandemia. En esta cuarta se recuperó el esprendor de la cita. La verdad es que sí, se recuperó, se volvió a ver lo que es el Che Sierra de Cádiz. Nosotros fuimos testigos, pudimos estar, pudimos estar en directo, gracias al apoyo de la Bancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, todo hay que decirlo, al César, lo que es del César. Pudimos estar en esa cita y llevarnos hasta vuestros domicilios, esas cuatro horas en las que se vio lo que hay, lo que es capaz la hostelería de la comarca de la Sierra de Cádiz, lo que fueron capaces de poner en mesa esos ocho chefs que han llegado a la final del concurso, esos ocho cocineros. Con su buen hacer, lo pueden ver en las imágenes, nos hicieron pasar un rato regulón, regulón, porque desde las doce de la mañana hasta las cuatro de la tarde y no se perdió ni un mísero tupper, fue complicado. Bueno, ya estamos acostumbrados y tampoco viene mal, tampoco viene mal que es complicado. Me dicen por el pinganillo, a los que estábamos aquí, los que estaban allí, ¿se hartaron? Bueno, no he preguntado, pero bueno, puede ser, puede ser, puede ser que se hartaran. Estamos viendo ahí, por ejemplo, a Diego Medina con su plato de acelgas, esas acelgas que, esos garbanzos con acelgas, pues fíjense que pinta, ¿no? Bueno, eso en cuanto a innovación, en cuanto a innovación, Carmen Tamayo con sus puchas, yo me quedé flaseado con el plato, porque no había escuchado nunca las puchas y me quedé con ganas de probarlo, no sé si habrá aquella restaurante El Carmen para poder dar cuenta de ello, pero esa pobladora vecina de Prado del Rey, pues fue la ganadora en innovación. En tradición, pues ganó Paco Medina, entrañable, del bar, la bodeguita en mi pueblo de Olvera, que la verdad es que se tomó con muchísimo, con muchísima emoción ese premio, volvió, bueno, a demostrar que este Che Sierra de Cádiz está abierto a todo el mundo, era la primera ocasión en la que se presentaba y combinando sabores muy arraigados a Olvera, yo voy a decir a la tierra, a la sierra, sí, en general a la sierra, pero también mucho de Olvera, de su pueblo, pues llegó y besó el santo, que se suele decir, llegó y besó el santo, terminó siendo el ganador de esta nueva edición de Che Sierra de Cádiz, en el caso de la tradición, en concreto, puso en mesa unas castañuelas ibéricas acompañadas de galletitas semicrujientes de zopas pegadas para robar, madre mía, la verdad que iba a la bodeguita de mi pueblo para probarlo, el sistema delivery no funcionó, ya os lo digo, bien, eso por una parte, por otra, obtuvo el premio al mejor camarero o jefe de sala más que camarero y organizador de bares, podemos llamarlo así, de bares, de restaurante, jefe de sala, que en nuestro pueblo pues al final hace de todo, Miguel Ángel Rosado del Laurel, de Urique, que acompañó a Antonio Naranjo en el concurso, pero él es el jefe de sala del Laurel, de Urique, de este restaurante del Laurel. Bien, él obtuvo también un premio y luego hubo una modalidad que si os reconozco, para nosotros fue una sorpresa que no sabíamos que lo iban a hacer, pero lo hicieron, el mejor chef bar, lo llamaron, de la Sierra de Cádiz este año y eligieron desde la asociación, bueno, desde el colectivo que organiza el chef Sierra de Cádiz, pues eligieron a 20, a Échate Pallá, iba a decir, otro nombre y me salía, pero a Échate Pallá de Villamartín y pudimos ver, bueno, que también su gerente se tomó el premio primero con muchísimas sorpresas y después con muchísima ilusión, de hecho ha tenido el mérito de ser el primer chef bar Sierra de Cádiz, lo llamaron así, el primer bar de la Sierra de Cádiz. En fin, la hostelería volvió a poner sobre la mesa que tiene un presente maravilloso, un gran futuro y eso es algo muy importante para un sector, para un colectivo, para unos empresarios, para unos trabajadores que están sufriendo lo indecible, que están sufriendo lo indecible y que han sufrido lo indecible por el tema de la pandemia y que siguen pagando las consecuencias de la pandemia que se ha cebado especialmente con la hostelería y por desgracia os lo dice uno por experiencia propia. Pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos. Hasta el proyecto Canal Sierra de Cádiz se tambalea por la hostelería, pero es lo que hay, son los tiempos que nos han tocado vivir y llevar y los llevamos y los sobrellevamos como buenamente se puede. Bien, hago una pausa para la publicidad, a la vuelta os sigo contando cosas de la Sierra de Cádiz, me quedan muchos argumentos sobre la mesa, los pondremos, espero que sean de su agrado. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.